Inevitablemente, hoy tengo que hablar de la fe. Todos los pasajes de la lectura de hoy tienen algo que ver con la fe. O la hablan específicamente, o te dicen algo en lo que la fe tiene mucho que ver. Bueno, es que la fe es prácticamente la columna del Evangelio. A ver, ¿cuáles son las columnas del Evangelio? Y mirá, la fe, la cruz, la resurrección. Con razón la fe es tan importante. Y encima estas tres cosas se relacionan entre sí de tal manera que una depende de la otra. Para recibir el pacto de la cruz y para creer la obra de la resurrección, tenés que tener fe. Por eso, como dice Hebreos capítulo 11, verso 6, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Así que si estás notando una falta de fe o una debilidad en tu fe, es tiempo de activarla, de sembrarla para que empiece a crecer y a fortalecerse. Porque la fe no es algo material, es algo totalmente espiritual, pero que también influye mucho en ella lo emocional. Las cosas que vivís, lo que te pasa, los conflictos alrededor tu propio entorno juegan en contra de tu fe. Es más, tus ojos juegan en contra de la fe cuando te muestran el conflicto antes que lo que Dios va a hacer. Por eso, como dice Hebreos 11, 1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No importa que no lo veas, fe significa saber que eso va a pasar. Como solemos decir, saber que Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. O como dice una versión moderna, la fe es la realidad de lo que esperamos. Esa prueba palpable de lo que no podemos ver. O sea, no lo ves, pero lo podés tocar a través de la fe. El padre de la fe, el patriarca Abraham, él que tuvo que dejar su tierra, irse a un lugar que no conocía, entregar a su hijo en sacrificio. Dice Hebreos 11, 1, que él confiaba en que Dios, que Dios siempre cumple lo que promete. Si algo diferencia a Dios del ser humano, al margen, por supuesto, que la divinidad es que Dios cumple lo que promete. Por eso también dice el Salmo 110, y con esto termino, el Señor hizo una promesa y no se echará atrás. Así que confía en las promesas que recibiste, confía en la fe que Dios te dio. ¿La sentís floja? Actívala, sembrándola, haciéndola crecer. ¿Y cómo se hace? Pon en práctica las cosas que Dios te dijo y vas a ver cómo Dios empieza a responder. Ya no dudes, no seas incrédulo, sé creyente, tenés fe.